Bueno, acá la situación de Calcato ya ha sido muy compleja. Obviamente seguimos con los compañeros de Seguro de Paro. Me fueron algunos más porque, bueno, estamos yendo, cubriendo licencia a entrar a IRA, las licencias se van agotando. Y bueno, lo que eso suma a los operarios, a los compañeros, al Seguro de Paro. ¿De cuántas personas estamos hablando? Y 40. 40, 40 de Seguro de Paro. ¿Hay alguna respuesta por parte de la empresa? Todavía no. Bueno, la última respuesta que tuvimos fue en el mes pasado. Lo que sería el mes de mayo, a fin de mayo presentaría en ellos el proyecto de reestructura. Bien. Bueno, ¿y qué es que se trata acá en esta asamblea? Bien, acá a nivel de la federación estamos trabajando, por un lado, las situaciones complejas y conflictivas que tenemos sobre la mesa en el marco de las relaciones laborales en la industria láctea, donde ahora podemos hacer un poco de denumeración. Y a la misma vez, perspectiva programática de la federación de cara hacia lo que es un foro programático que nosotros venimos trabajando desde el seno de cada centro de trabajo, de cada lugar, de nuestras compañeras y compañeros, en la agenda general que tiene nuestro PIT-CNT y que tiene también así el campo popular en el marco de la construcción del tercer congreso del pueblo. En ese escenario, nosotros, y así lo mencionaba recién Jesús, la situación que se vive a través de Calcar es una situación muy preocupante y hoy está en el marco del orden del día principal que tiene este plenario el día de hoy acá. ¿Por qué? Y porque todos recordarán cómo fue el proceso de la negociación al cual llegamos al escenario que tiene hoy acá Calcar. Que ya lo hemos enumerado incansable cantidad de veces en cómo ha repercutido sobre las trabajadoras y los trabajadores cuando esta situación en la cual no hay responsabilidad de ello para la situación que hoy tiene la cooperativa y en la que lamentablemente termina siempre impactando sobre la realidad y los puestos de trabajo de nuestros compañeros y compañeras. En ese escenario, nosotros hicimos un acuerdo allá entre fines de año y principios, año con Calcar, y en la cual se comprometió Calcar que hacia fines de marzo iba a estar presentando un proyecto de reconversión hacia el Fondo de Reconversión de la Industria Láctea. Hay que decir que hay un incumplimiento en ese acuerdo que se realizó por parte de Calcar incumplimiento también frente al Consejo de Salario porque el acuerdo fue ratificado en el marco del Consejo de Salario y donde aún seguimos esperando un planteo por parte de la empresa que ahora se compromete para fines de mayo pero hay que decirlo la necesidad de respuestas concretas por parte de la empresa que busquen alternativas y soluciones que vayan más allá del recorte por parte de los trabajadores es sumamente necesario. Nuevamente lo que denunciamos nosotros desde un comienzo de los errores de dirección de parte de la cooperativa se siguen dando una vez tras otra porque si bien nosotros no queremos ver que venga un proyecto con recorte en trabajadores tampoco queremos ver que exista una pasividad total donde se siga entre tinieblas en cual va a poder ser el futuro y en proyección para Calcar en términos de buscar una alternativa porque es fundamental el sostén y el mantenimiento de los puestos de trabajo y de la industria abierta en Carmelo y en Tararilla. Eso es una cuestión sin desmedro de que también existen otros incumplimientos que se fueron firmados en ese acuerdo vinculado a lo que es la situación de la liquidación de la licencia para los trabajadores acá en Carmelo. Bueno, no es un detalle menor. Eso, por un lado, y estamos expectantes a una instancia que tendremos el próximo 26 a las 9.30 de la mañana en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. ¿Qué puede pasar? Bueno, esperemos que por lo menos haber recibido ya el proyecto y en base a ese proyecto estar dando respuesta a nosotros para ver cómo podemos continuar. Ya estos seguros de paro debieran haber finalizado. La reapertura de la planta para nosotros es central, es fundamental. Y lo hemos dicho ya en resoluciones de la mesa anterior y que hoy se van a ratificar acá en el plenario de la Federación, donde Calcar ha planteado tercerizar aún más parte de la producción y nosotros hemos dicho que no avance en ese proceso y que cualquier definición que tome Calcar de intentar tercerizar más aún su producción sin llegar a acuerdo con las trabajadoras y los trabajadores va a llevar a que la Federación no esté recibiendo la leche de Calcar en otras industrias impidiendo esa tercerización de producción porque para nosotros es fundamental que el trabajo sea con nuestras compañeras y compañeros de Calcar. Por el otro lado, la otra situación muy latente y muy activa sobre la mesa a nivel conflictivo es la situación que tenemos en Conaprole donde muchos, está bueno poder explicarlo, muchos podrán decir bueno, cuál es la realidad que tenemos sobre la mesa. Conaprole es una de las industrias que no se encuentra en una dificultad económica, es una industria que viene invirtiendo en muchos y muchos millones de dólares, quizás se le cueste a algún vecino poder dimensionar los niveles de inversión que viene realizando Conaprole, sin duda también así los niveles de rentabilidad como empresa que ha tenido. Y en ese escenario hoy estamos en una discusión que tiene que ver con el mundo del trabajo y cómo hoy podemos congeniar la llegada de las nuevas tecnologías y las nuevas inversiones con relación a la defensa y el desarrollo desde la perspectiva humana para la totalidad de la cadena y no pensando puramente y exclusivamente en lo que significa solo ensanchar productividades y tasas de rentabilidad o ganancias. Y en ese caso estamos frente a una negociación que hoy es una pero hay más sectores por negociar y estamos frente a una situación que se da en San José con una planta que ha recibido centenas y centenas y centenas de millones de dólares invertidos donde en un sector donde hay 32 trabajadores donde hay un avance tecnológico importante que ya de por sí solo aumenta la productividad dentro del sector porque por hora avanza la cantidad de miles de litros de leche que produce pasamos de producir 12.000 litros a pasar 15.000 litros de leche por hora en esa máquina para la leche UHT y donde el propio sindicato aceptó las propuestas del ministerio vinculado a la discusión del padrón de trabajadores que va a estar vinculado a ese sector y donde ahí nosotros incluso habíamos asumido que el sector que trabajaba con 32 trabajadores debiera estar trabajando sí con algún trabajador menos entre ellos unos 27 28 trabajadores quizás viendo y probando pero con APROLE no le basta eso sino que primero no aceptó la propuesta del ministerio de hacer pruebas una semana como decía el sindicato y una semana como decía con APROLE para probar las formas de trabajo en el sector y la maquinaria con el padrón correspondiente por temas de seguridad por temas de no sufrir estrés laboral de no tener dificultades en la producción de forma coherente y también con la intención de poder cuidar cada puesto de trabajo sino que con APROLE pretende trabajar con menos padrón que ese hizo un planteo de 23 trabajadores pretendiendo pasar a la polifuncionalidad de forma brutal donde un trabajador que está en un auto elevador tenga que dejar el auto elevador para pasar a manejar un robot para después dejar el robot y pasar a trabajar una carbón una máquina que tiene la formación de la cajita y que luego vuelva al auto elevador para luego volver al robot y así sucesivamente bueno ese proceso de precarización laboral nosotros no estamos de acuerdo y es lo que está sobre la mesa pero está enmarcado en un proceso de inversiones y de cambios que se vienen desarrollando y donde nosotros ahora vamos a una asamblea general de CONAPROLE del sindicato de CONAPROLE el 18 que va a ser en la ciudad de Rodríguez y donde estamos diciendo bueno si en la industria de la actividad estamos produciendo más con menos horas trabajadas que está comprobado si estamos siendo un 16% más productivo sin duda hay que pensar cómo podemos tener el cuidado de los puestos de trabajo y donde el trabajo se distribuya para todas y todos y ahí una de las cuestiones que está sobre la mesa es pensar en lo que planteamos desde el PITCNT el primero de mayo la reducción de la jornada laboral como una cuestión fundamental para avanzar en ese proceso de trabajo en la que no sólo se pone en el seno de las prioridades el ensanchamiento de tasas de ganancias sino también la perspectiva humana ¿para qué? para que haya trabajo para todas y todos pero a la misma vez también para que haya mejores condiciones de vida para cada uno de los trabajadores y trabajadoras bueno en ese marco no sólo Calcari y Conaprole tienen este tipo de escenario conflictivo hay situaciones de dificultades hay espacios de prevención y solución de conflictos hoy en Alimento Fraivento que pretendió cambiar las formas de trabajo acordadas con el sindicato de forma unilateral y hoy logramos instalar la cláusula de prevención y solución de conflictos porque habían también ahí al igual que lo hizo Conaprole medidas empresariales instaladas que generaban conflicto y a la misma vez hay otras situaciones acá en Colonia también vinculado a la empresa Granja Piñerolo que pretende precarizar el trabajo y en puestos de trabajo efectivo de oficial pretende colocar trabajadores afrales y así sucesivamente hay lo que nosotros decimos una arremetida empresarial que lleva a las situaciones conflictivas que luego quieren colocar como que somos los sindicatos los que generamos las situaciones de conflicto pero las medidas empresariales que intentan recortar expresamente y muchas de ellas donde incluso ni siquiera hay empresas en problema sino básicamente con la intención de entender que tienen en este momento el momento de viento de cola para poder venir a instalar las reestructuras y lograr algún apoyo por detrás en ese sentido es que nosotros estamos el día de hoy transitando acá este plenario también con otras situaciones de otros sindicatos pero que a la misma vez bueno toda esta globalidad de temas en la que está en discusión en el marco de acá tenemos las situaciones en Claldi en Coleme por enumerarlas rápidamente en Fritran que es la empresa de distribuciones de helados con Aprole donde sigue la negociación abierta en Lactalis Groinca y bueno en ese sentido sin duda hay una agenda amplia para estar trabajando y donde nosotros decimos aparte de atender estas necesidades urgentes entendemos que el foro programático de la industria eléctrica que desde los trabajadores estamos impulsando siendo que el Instituto Nacional de la Lechería no nos ha recibido no nos ha invitado al foro que está sobre la mesa ahora para realizar por parte del gobierno bueno el foro nuestro pretende marcar sobre la mesa que los trabajadores y las trabajadoras somos un eslabón importante de la industria que tenemos voz que tenemos ideas que tenemos planteos para realizar y aunque no se nos esté haciendo parte de eso bueno nosotros pretendemos que todo sea en parte de nuestro proceso y el 25 seguramente el foro esté llegando acá a Colonia desde la industria láctea propuesto por parte de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea para que para que los diferentes actores no solo de la industria láctea sino así de la sociedad civil del departamento hasta incluso los ejecutivos departamentales bueno puedan estar participando de forma conjunta para que para estar colocando ideas de que modelo de desarrollo productivo nacional nosotros queremos para la lechería y cuáles son las cuestiones centrales que tienen que estar sobre la mesa para discutir para que para que el desarrollo en realidad sea para todos y todas y no para un puñadito muy pequeño que hoy se viene privilegiando en el marco de las políticas que se vienen desarrollando por parte de este poder en el marco en el marco